Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los ataques cardíacos silenciosos. Así les llaman. Son frecuentes, ¿eh? Hay que estar atentos. Bueno, eso sucede cuando parte del músculo cardíaco se daña. O esa parte, pues, muere. ¿Por qué razón? Porque no ha recibido suficiente oxígeno. ¿A qué se debe? A una arteria que está bloqueada en el corazón. No dejó transitar la sangre y por lo tanto se infartó. Bueno, pues falleció esa parte de nuestro corazón. Hay un daño. Entonces, pues, a eso es a lo que le llamamos ataque cardíaco. Pero silencioso es cuando presenta muy pocos síntomas que apenas si lo detectamos. A veces no lo percibimos ninguno. Entonces, ese tipo de síntomas que vamos a percibir no se reconocen como un signo de ataque cardíaco. Es posible que la persona no tenga dolor. El dolor es la señal tradicional de un evento cardíaco. Entonces, tampoco vamos a percibir dolor o presión en el pecho muy extremo. Ese tipo de dolor, depresión. Asimismo, no vamos a percibir dolor punzante en el brazo. El cuello, la mandíbula. Es más, incluso ni nos falla el aire cuando tenemos un evento de esta, pues, índole, ¿no? Pero es un ataque cardíaco. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Generalmente la persona cuando padece un ataque cardíaco silencioso, lo único que recuerda es como que tuvo una indigestión o como que tuvo una distensión del músculo pectoral, como que doloría un poco el pecho. Pero un ataque cardíaco silencioso, al igual que cualquier otro ataque cardíaco, ¿qué es lo que implica? Para poder analizar ya a qué se debe y cómo busca la solución a través de las acciones terapéuticas de las plantas. Implica obstrucción del flujo de sangre al corazón y, por lo tanto, daño a ese músculo cardíaco. O sea, algo tapó, algo, pues, provocó el taponamiento. La obstrucción impidió el paso, pues, para que se comprenda. La sangre no llegó a su destino, que eran las células que integran, que forman el músculo cardíaco, el corazón. La fatiga extrema o frecuente o la incomodidad física en general son comunes en las víctimas de los ataques cardíacos silenciosos. Sí, eso sí lo vamos a percibir, ¿no? Muy cansados. O siento que mi cuerpo me duele, ¿no? Siento mucha incomodidad física en general. Eso sí lo voy a percibir. O algunas personas que han sobrevivido a ataques cardíacos silenciosos recuerdan igual lo que mencionábamos, ¿no? Pues como que la persona tenía un malestar estomacal o quizá un catarro fuerte acompañado por dolores musculares. Hay estudios que se han hecho, ¿no? y que se publican en los journals de medicina donde hacen los estudios, a veces hasta por dos mil personas. Entonces los van monitoreando, los van observando. Este que se hizo a finales del 2015 para poder ilustrar de qué estamos hablando. Este estudio se le practicó siguiendo dos mil personas entre las edades de cuarenta y cinco, ochenta y cuatro años. Mitad hombres, mitad mujeres. No tenían ninguna enfermedad cardiovascular. Ninguna, ¿eh? Pero luego de diez años de estar monitoreando un ocho por ciento de estas personas fueron diagnosticadas con cicatrices en el miocardio, es en el corazón. Cicatrices, ocho por ciento. Y bueno, ese tipo de cicatrices pues esencialmente es una evidencia de que ha ocurrido un ataque cardíaco. No estaban conscientes, ¿eh? El ochenta por ciento de ellas. Un veinte por ciento, pues no describía el evento con claridad y por lo tanto había información que pudiera confundir, ¿no? El evento. Pero el ochenta por ciento de las personas es el ochenta por ciento de un ocho de los que fueron observados de un ocho por ciento si habían sufrido un ataque cardíaco y no estaban conscientes de esa condición. Bueno, en ese estudio también se midió la prevalencia y la prevalencia de cicatrices del miocardio era cinco veces más alta en los hombres que en las mujeres, según pues se encontraron los investigadores. Bueno, esto nos indica claramente que a veces no se percibe el ataque cardíaco y que por lo tanto no se detecta, la persona no se cuida. pero en general hay que cuidarnos de cualquiera, ¿no? De cualquier ataque cardíaco hombres y mujeres porque los estudios recientes han demostrado que las mujeres pueden sufrir síntomas de un ataque cardíaco con dolor e incómoda menos intenso en comparación con los hombres y eso genera pues que se confíe de la persona y no se cuida lo suficiente. Tenemos que analizar los factores de riesgo porque desde luego la suma de ellos nos va colocando en un grupo de riesgo. Mientras menos factores de riesgo estemos nosotros acumulando, digamos, porque a veces la gente va acumulando factores de riesgo. Por ejemplo, la presión alta. Ese ya es un factor de riesgo para una situación en la cual se ve comprometido el corazón con un ataque cardíaco. La diabetes también disminuye mucho la persona sobre todo si no se cuida. El colesterol elevado también, mucha grasa, ¿no? Si estamos viendo que precisamente un ataque cardíaco es que no fluye la sangre porque hay un obstáculo que puede ser un émbolo de grasa o bien porque la sangre está muy espesa por la glucosa o bien la presión alta que está pues manifestando que hay alguna situación de anomalía que no se está resolviendo. Bueno, pues ahora vamos a cuidarnos, ¿no? Otros factores de riesgo es el tabaquismo. Hay que recordar que pues aparte del riesgo de cáncer está el riesgo de sufrir un ataque cardíaco porque pues el tabaquismo provoca el encogimiento de las venas y arterias. Entonces, pues fluye con mayor dificultad en la gente que tiene esta adicción la sangre a través de las arterias y las venas. Incluso se pueden ocluir porque se espasman, o sea, se encogen. también cuando hay una historia familiar de enfermedad cardíaca, ¿no? Que uno ya sabe que la familia pues tiene esa carga genética. Va sumando. No es determinante pero va sumando. También cuando uno pues lleva vida sedentaria, ¿no? No hace ejercicio y está con sobrepeso. Eso también pues nos está incluyendo en un grupo que no tenemos por qué estar ahí esperando la sentencia, ¿no? Mejor vamos a librarnos adecuadamente utilizando nuestras plantas. ¿Qué vamos a buscar en las plantas? Pues que nuestra sangre fluya correctamente, ¿no? Que llegue bien la oxigenación a todas las células. Que llegue la nutrición. Que a través de la sangre viaja y entonces tiene que irse depositando a las células para que estas pues actúen, ¿no? Tengan actividad. En algún caso contrario, pues si no está oxigenando la persona pues va a tener envejecimiento prematuro, va a sentirse muy cansada, muy fatigada y sus órganos también van a mostrar disfunciones, no van a trabajar de manera adecuada y correcta. Es lo que tenemos que hacer. Bien, los síntomas de un ataque cardíaco digamos que no son tan visibles, tan ostensibles, ¿no? Como las de un ataque cardíaco regular. A menudo se puede confundir, se confunde con otras afecciones. Algunas personas no sienten síntomas en absoluto. Pero hay que prestar atención cuando, por ejemplo, tengamos algunas molestias. aún puede sentir dolor, pero no será el dolor inconfundible en el pecho de un ataque cardíaco regular. Pero puede sentir molestias en la parte superior del abdomen, en la espalda o en la mandíbula. Puede sentirse como si hubiera una distensión muscular. también hay que prestar atención a las molestias, ¿no? De esa incomodidad con ese dolor, no tan fuerte, pero sí está ahí presente en el pecho, en la parte superior del abdomen, en la espalda y en la mandíbula. También la persona puede percibir falta de aliento, o sea, tiene dificultad para respirar o tiene problemas para respirar haciendo actividades bueno que no ameritan tanto cansancio, actividades menores. Podría ser un signo de que la circulación está dando guerra, está dando lata. El corazón pues necesita que fluya la sangre, que le llegue bien el oxígeno. También se percibe acidez estomacal, un dolor leve en la garganta o en el pecho. Puede confundirse con reflujo gástrico, con indigestión o con acidez estomacal. Sin embargo, pues es una señal. Hay fatiga, ¿no? Tener malestar físico, sentirse muy cansado, claro, puede ser un signo de muchas cosas, pero también se presenta cuando ocurre un ataque cardíaco silencioso. También podría ser que la persona no esté durmiendo bien. y pues si no tiene esa manera de conciliar sus sueños de manera correcta, pues va a haber dolores y molestias en todo su cuerpo. En algunas ocasiones nos sentimos mareados, también hay que tener cuidado, sobre todo si suda frío, si siente náuseas o si se siente mareado. en este caso podría estar teniendo un ataque cardíaco silencioso. Si experimenta pues uno más de estos síntomas, pues habrá que de inmediato atenderse, porque de lo contrario la situación puede empeorar. Aquí lo que estamos básicamente buscando a través de la descripción de este padecimiento es buscar la conciencia de que tenemos que hacer mejoras circulatorias, porque no pensamos en eso. Cuando pensamos por ejemplo en el sobrepeso, pues decimos qué incomodidad, no me veo bien, no me veo estético, quizás tenga que bajar de peso para irme en cuanto se pueda pues de vacaciones y poder lucir mi traje de baño, etcétera, no nos motiva la salud, generalmente nos motiva más la vanidad y ese es el problema, no, por ejemplo en los tiempos en que hace frío durante el año, otoño invierno, que no es muy favorecedor para ir a la playa, pues usamos ropa más gruesa, no, entonces no detectamos o fingimos no notar que estamos subiendo mucho de peso, cuando es el momento en que empieza la preocupación, cuando ya tenemos que utilizar ropa más holgada, más delgadita, o cuando tenemos que ir de vacaciones y vamos a tener que ir a la playa y vamos a sentirnos apenados porque estamos muy gruesos, pero no, tenemos que cambiar ese tipo de análisis tan superfluo, ir más a fondo, ¿no? El motivo principal de mantenerse en el peso correcto es la salud. Cuando la persona tiene sobrepeso esto es muy amenazante porque empiezan las enfermedades degenerativas, problemas con el corazón, con la circulación, problemas con la diabetes, problemas con el colesterol y un sinnúmero más de problemas que podemos evitarnos tan solo si atendemos el sobrepeso y sobre todo para tener una buena oxigenación necesitamos estar más ligeros para sentirnos bien de nuestra espalda, de nuestros pies, de nuestras rodillas, de nuestras caderas, pues también habrá que aminorar el peso, imagínense una persona que está arriba no sé 30 40 kilos de su peso normal, pues eso lo anda cargando de día y de noche, sentirse fatigada, dolorida de las articulaciones, de las rodillas, de la planta, de los pies, pues pudiéramos decir es normal, porque está cargando mucho peso, cuál es la solución, quitárselo de encima, ¿no? al mismo tiempo se va a quitar problemas cardíacos o el riesgo de padecer algún ataque cardíaco silencioso, bueno, vamos a platicar más de esto, es muy importante tomar conciencia, ¿no? utilizar utilizar las plantas correctas, porque hemos escuchado constantemente que una infección viral, pues de pronto compromete bastante nuestra circulación, entonces puede engrosar la sangre, pero si ya está gruesa, porque tenemos exceso de glucosa, de colesterol, de sedimentos y cosas más, pues realmente se va a convertir en un gran obstáculo si pues decimos cuaja un poco más, que lo que viene, sobreviene pues el infarto, no se oxigena al corazón y por lo tanto la persona puede fallecer, ahora tiene más defensa, cuando su sangre pues es normal, es regular, está delgada, porque pues soporta mejor, resiste más y pues se puede librar fácilmente de un ataque cardíaco, cuando su sangre pues está fluyendo de manera regular, no tiene colesterol, no tiene glucosa en sangre, su presión arterial está bien, pues muchas probabilidades de convalecer rápido, de librarse rápido, bueno, vamos a buscar con qué plantas vamos a lograr un estado de salud cardíaca y de la circulación excelente, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo mejorar la salud cardíaca, evitar, claro, con esto, pues problemas de ataques cardíacos que pueden ser silenciosos, a veces no los detectamos, a veces pues sí, independientemente de cuál sea el ataque que queremos evitar, pues tenemos que seguir algunas medidas de prevención, desde luego nuestra formulación herbal es sumamente importante, algunos cambios van a incluir dejar de fumar si es que fumamos, o evitar el humo de segunda mano, o sea, cuando alguien fuma en casa, de manera inconsciente, pues aparentemente está fumando en su recámara, ¿no?, su cuarto, pero no, si se percibe en otros sitios de la casa, pues estamos ya fumando también, lo mejor es no hacer eso, hay que seguir una dieta saludable, hay que bajarle a la grasa, a los cebos, a las mantecas, mejor utilizar grasas vegetales, pues que son prensadas en frío, como de linaza, por ejemplo, de aguacate, utilizar aceite de olivo, lo que sea, pero que sea prensado así en frío, ¿no?, hay que hacer ejercicio regularmente, si a veces no se puede, pero podemos caminar, o lo que se llama hoy en día, que es muy importante observarlo, ¿no?, ejercicio productivo, bueno, ¿en qué consiste el ejercicio productivo?, que al mismo tiempo que estamos haciendo ejercicio, estamos haciendo algo productivo, ¿sí?, algo que nos cansa, pudiera ser el quehacer doméstico los que no lo hacemos, ¿no?, lavar el vehículo, subir las escaleras para revisar que las soteas estén bien, bueno, algo productivo que es un ejercicio que también, no sé, la cocina es un ejercicio muy productivo y la persona pasa buen tiempo caminando en ella, sobre todo cuando queremos mejorar la dieta, pues podemos empezar a aprender a elaborar platillos más saludables, quizás de otros tipos de cocina como la asiática, la vietnamita, la japonesa, que son personas que si vamos a su país están muy delgados, su dieta tiene mucho que ver, eso es pues ejercicio productivo, hacerlo pues regularmente, establecerse metas, ¿no?, y rutinas después, hay que hacer este tipo de ejercicio diario, ¿no?, hay que controlar el estrés, a veces eso mismo nos va controlando el estrés, pero también hay que evitar que nos pongamos ansiosos, nerviosos a través de relajarnos, tomando nuestras plantas nos ayuda bastante, pero pues hay que aportar algo independientemente de lo que puedan hacer por nosotros las plantas, hay que controlar la presión arterial que no esté elevada, controlar su nivel de azúcar en sangre, pues sabemos que esto tiene que ver también con la dieta, no consumir azúcar porque ya la tenemos y no la podemos metabolizar, no la podemos convertir en energía, pues entonces ¿cómo agregar más? hay que olvidarnos de los refrescos escondidos porque pues la persona diabética siempre tiene bueno, hay honrosas excepciones, pero siempre fuera del alcance de las personas que lo van a a juzgar, digamos, a criticar, pues tiene dulces y tiene refrescos y tiene galletas por ahí, bueno, no, hay que tomar conciencia mejor, no hay que esperar que nos digan lo que debemos de hacer porque nosotros mismos podemos hacerlo de mejor manera, bien, pues todo esto es muy importante, también sería muy bueno utilizar ese tipo de productos como la aspirina, pero vegetal, sí, para que no tengan ardor o tengan sangrado estomacal, hay parte de las plantas, de ahí pues se hizo la presentación sintética copiando, imitando una planta, la espirea ulmaria, su nombre completo es espirea ulmaria, pero es del género espirea, por eso es lo de aspirina, bueno, hace ya muchos decenios que se pasó a sintético, pero podemos ir a la forma natural, la forma natural es espirea, exactamente, la aspirina vegetal, o el salguero que la planta no, el salixalba es una planta que también contiene ácido salicílico, con la ventaja que no tiene el acetil, ya ven que el otro tiene ácido acetil salicílico, de forma natural sí tiene ese activo como ácido salicílico y ese no daña, no altera a las personas que por ejemplo tienen alergia a la aspirina normal, entonces hay que consumirla natural, bueno, vamos a preguntarle también a Jorge Iván que está con nosotros que nos muestre con qué otras plantas podemos atender la circulación sanguínea cuando ésta pudiera mostrar ya alguna falla, adelante, te escuchamos, bienvenido. Muchas gracias maestro, efectivamente hay una planta muy eficaz, muy bondadosa, la tila de bolita, que nos permite favorecer los procesos circulatorios y que sin duda alguna también es un excelente recurso para favorecer el correcto funcionamiento del aparato cardiovascular, es un excelente tonificante para este aparato, lo que bueno, pues minimiza considerablemente la posibilidad de que se sufra algún tipo de lesión en el mismo, de igual manera la tila de bolita es una planta excelente para resolver problemas físicos que surgen como consecuencia de un mal funcionamiento del sistema nervioso, en muchas ocasiones encontramos que un desequilibrio nervioso tiene manifestaciones negativas en el organismo y en consecuencia produce alteraciones físicas, entre las características que podemos encontrar que se van produciendo a nivel orgánico podemos identificar que en muchas ocasiones aparecen nervios en la boca del estómago, esto que quiere decir, bueno, cuando nos encontramos angustiados con una sensación de opresión en la boca del estómago, vamos a encontrar que la tila de bolita nos puede ayudar bastante a tranquilizar, nos puede ayudar a relajar a estas propiedades tranquilizantes y relajantes de la tila de bolita podemos agregarle sus efectos antiespasmódicos, estos efectos bueno, nos van a permitir relajar las fibras estomacales y eliminar la sensación de peso, eliminar la angustia que produce el sistema nervioso en la zona estomacal, de igual manera va a ser muy eficaz para aquellas personas que padecen calambres en el estómago, aquí hay que identificar que las propiedades antiespasmódicas de las flores de la tila de bolita van a ser muy útiles, muy eficaces para remediar esos dolores que se producen en la zona estomacal, de igual manera cuando se presentan úlceras estomacales, cuando se presentan úlceras en la porción del duodeno, esta planta tiene una capacidad impresionante para relajar el músculo que se encuentra localizado tanto en el estómago como en la porción intestinal, aunado a sus propiedades astringentes que le confieren los taninos que se localizan en la planta y las propiedades suavizantes que le confieren sus mucílagos, bueno, pues la convierten en un remedio por excelencia para el tratamiento de las úlceras estomacales, para el tratamiento de las úlceras duodenales y bueno, pues ayuda muchísimo a minimizar los retortijones, a minimizar y resolver los dolores que ocasionan este tipo de ulceraciones y también muy importante nos ayuda a favorecer los procesos de cicatrización, también muy interesante la planta tiene una propiedad analgésica, aquí es muy importante mencionar que también actúa como un excelente antiinflamatorio, tiene muchísimos principios que le confieren esta propiedad, pero también es rica en ácido cafeico, es rica en eugenol, es rica en flavonoides y todos estos componentes son muy importantes porque le proporcionan un poderoso efecto analgésico, ese efecto analgésico bueno, lo podemos emplear para atender problemas que tienen que ver con jaquecas, que tienen que ver con dolores de cabeza, inclusive la puede usted utilizar en el tratamiento de la migraña, muy interesante cuando se combina con una planta llamada bretónica para atender esos procesos asociados a la migraña, en este caso bueno, pues vamos a tomar la flor de tila de bolita con la bretónica para minimizar entonces las jaquecas, las migrañas, los dolores de cabeza y particularmente cuando estos tienen un origen 100% de tipo emocional, también va a ser muy interesante para atender dolores abdominales, nos ayuda a minimizar dolores musculares, dolores de cuello, relaja muy bien la musculatura, relaja el tejido articular, personas que tienen problemas asociados a la degeneración de este tejido, también les ayuda mucho a inhibir la inflamación, a minimizar los procesos de dolor, muy interesante la planta porque también se recomienda mucho para aumentar, para incrementar las defensas, fortalece el sistema inmunitario, posee propiedades antivirales, es una excelente planta con actividad antibacteriana y tiene mucha capacidad para inhibir el crecimiento, para inhibir el desarrollo de virus y bacterias, por lo que bueno, pues va a ser muy útil para atender todos esos procesos de origen infeccioso y para fortalecer el sistema inmunitario, tanto en adultos como en niños, es una planta muy eficaz en ese sentido, de igual manera suele utilizarse mucho para atender afecciones de tipo urinario, relacionadas con el mal funcionamiento de los riñones, con los procesos infecciosos en los riñones y también, bueno, pues suele ser un remedio muy útil contra los cálculos renales, contra la inflamación que estos producen en los riñones, ya que bueno, pues al contener ácido cafeico, al contener flavonoides y bueno, pues también tiene un elevado contenido en aceites esenciales, esto bueno, pues le va a dar una actividad, una propiedad diurética, lo que le va a permitir a los riñones eliminar todas aquellas sustancias de desecho que van generando mucha inflamación en los mismos, de igual manera esa propiedad diurética al ejercer una diuresis permanente, una diuresis constante, va a prevenir la formación de cálculos en los riñones y bueno, por si fuera poco y si ya el cálculo ya se desarrolló, ya está presente, bueno, pues la planta tiene una actividad también litontríptica muy interesante, esto quiere decir que nos ayuda a eliminar, a romper la presencia de esos litos, de esos cálculos. Maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo mejorar la circulación sanguínea, si hay que evitar pues, contratiempos, ¿no? Hay que evitar pues accidentes cerebrovasculares también, es lo mismo, ¿no? pero la diferencia es que el taponamiento de la circulación ocurre venas y arterias del cerebro, ya no es en el corazón, sin embargo, la causa es la misma y por lo tanto habrá que estar viendo el pendiente, ¿no? Que la circulación siempre esté fluyendo adecuadamente para que nos oxigene, para que no andemos pues en ese tipo de riesgo, ¿no? en donde la persona aparte se siente muy cansada, muy agotada, ¿no? Muy debilitada, muy vulnerable, es que así es, si mejoramos la circulación la persona pues se siente más juvenil, más fresca, más ágil, con pensamientos más claros, vale la pena, ¿eh? Proporciona un correo electrónico para enviarle a ese correo que usted nos dé la fórmula que necesita, bien, nuestra fórmula general la colocamos directamente a nuestra página para que usted ahí usted pueda servirse de ella, pueda enviarla a un amigo, bien pueda si lo desea comprar sus productos que integra su fórmula para que usted inicie un tratamiento de inmediato porque le llega pronto a su casa directamente hasta las puertas de su hogar, bien, la página, ¿verdad? sería, la página, la dirección para que usted visite la página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también se puede comunicar a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de Facebook el ángel de tu salud a México bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda de reciente de la ciudad de México centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones a una cuadra de la farmacia París 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra de la farmacia París anotamos el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en Charco Charco Estado de México avenida Cuauhtémoc número 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubes Estado de México anotamos el teléfono para más informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Texcoco tienda autorizada Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle nuevamente entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la Catedral y en Texcoco Estado de México frente a Copen anotamos el número telefónico 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en circunvalación de la Ciudad de México en el centro en la Merced dirección avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 local 4 entre General Anaya y Zabala a una cuadra del Mercado de los Dulces anotamos el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Culhuacán tienda autorizada Ciudad de México avenida Tláhuac tres mil 632 tres mil 632 avenida Tláhuac tres mil 632 interior a 103 por lo de Culhuacán justo saliendo del metro estación Culhuacán delegación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado y el teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 en Huipulco en Huipulco Ciudad de México tienda autorizada Calzada de Tlalpa número 4 mil 450 local de Colora San Lorenzo Huipulco en frente de un Vips y a cuadra y media de la estación del tren ligero estación Huipulco el teléfono pues es el siguiente 55 55 73 74 90 la atención es de lunes a sábado repito el teléfono 55 55 73 74 90 tienda autorizada en el centro cultural Telmex avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonia Roma planta baja 30 de la área de alimentos entre pueblo y Guaymas repito centro cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 bien son los teléfonos de nuestros patrocinadores vamos a dar la fórmula verdad nuestra fórmula del día ya vimos que hay que mejorar la circulación algunas señales nos están indicando verdad que no anda tan bien los mareos los vértigos síntomas de vómito dolores en el pecho es no tan fuertes a veces sí bueno son síntomas hay dolor o presión extremos pues en el pecho dolor punzante en el brazo en el cuello en la mandíbula como que nos falta aire hay fatiga extrema frecuente bueno la incomodidad física en general pues es muy común cuando la circulación no está a nuestro favor entonces anotamos la fórmula para hacer mejor las circulatorias tonificar el corazón y desde luego oxigenar mejor nuestro organismo utilizamos a mamelis a jengibre hierba mora dólar tila de bolita alfalfa bastarda hojas repito una vez más a mamelis a jengibre hierba mora dólar tila de bolita alfalfa bastarda hojas le exclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora las cápsulas ajo con alanina con droitina ornitina con picolinato de cromo aceite de tortuga nuevamente ajo con alanina con droitina ornitina con picolinato de cromo aceite de tortuga bueno estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora pues el producto adicional que es para fortalecernos para coayuvar con la fórmula o bien para que la persona tenga más resistencia en su sistema inmune mejor circulación una depuración orgánica que hace falta para que la sangre circule ligera con los componentes suficientes y necesarios y no con excedentes estorbosos utilizamos la bebida de sábila bebida de sábila les doy la clave dieciocho cero cuatro se toma un vasito dosificador o vasito tequilero se toma en la mañana al levantarnos y antes de acostarnos dos veces entonces en la mañana levantarse y antes de acostarse nuevamente un vasito dosificador o un vasito tequilero bien pues esa es la la fórmula del día de hoy con su producto adicional para que usted tenga mejoras significativas y tenga prevención y anticipación a un padecimiento que puede ser bastante severo bueno vamos a corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica si es de que iniciamos buenos días con quien hablo con oralia de san luis potosí san luis potosí doctor primeramente quiero agradecerle una fórmula que me dio hace un mes y medio para una hermana mía que tenía un problema en la boca bueno ella no aceptaba ninguna hierba decía que las hierbas no servían porque su familia son doctores y que con doctores y doctores pero no la habían ni siquiera mejorado sino iba empeorando no había habido resultados no al contrario pero ahora desde que está tomando el tratamiento no pues está no le digo que ya está completamente bien porque hace mes y medio pero ha visto muchísima mejoría y está muy contenta de tal manera que su hija que es doctora y su y su y su yerno doctor se enfermó su hija y le bueno salió que tiene este esclerosis múltiple sí y pues ha estado en tratamientos y más tratamientos de esto hace año y medio que resultó con eso y no ha habido ninguna mejoría al contrario va avanzando pero fuertemente y ahora ahora quiero molestarlo para una fórmula para mi sobrina sí con gusto y le voy a dar lo que ella siente dice que sus pies muy muy pesados dificultad para marcar el paso y como si trajera calcetín su calcetín doblado en ambos pies y falta de sensibilidad del abdomen hacia abajo y el estómago como si trajera una faja bien apretada y está súper nerviosa y le dije si te quieres aliviar primeramente yo va enseguida a Mondragón y enseguida a las plantas y vas a ver el buen resultado dijo inmediatamente ya vi el resultado con mi mamá así es de que tía pídame una fórmula y se la estoy pidiendo bueno con gusto que edad tiene tu sobrina mi sobrina tiene 43 años su estatura ¿cuánto pesa? pesa 52 kilos y su estatura es unos 52 ¿cuánto tiempo tiene así con la esclerosis? año y medio ¿año y medio? sí no va avanzando va involucionando va avanzando empezó primero con un pie luego con el otro luego sí entiendo así ya para qué le digo si usted ya sabe ¿cómo es su presión arterial de ella? bien no tiene problemas no ella le donó un reñón a su mamá hace como 7 años entiendo ajá bueno no tiene que ver ajá pero vamos a fortalecerla más en razón de eso sí y dice si tengo que estar con Mondragón toda mi vida toda la vida le dije no no necesitas pero no no se necesita y dijo cuando se terminen mis cuatro meses entonces quiero que le digas al doctor cómo estoy y que me dé otra fórmula le digo no no es como los doctores que tienen a la gente toda la vida con patillas todo el tiempo no aquí es diferente es un solo tratamiento ajá pues vamos a hacer la formulación para la persona lo necesito y con gusto aquí nosotros estamos para eso sí doctor vamos anotando entonces y gusto saludarte Oralia igualmente doctor utilizamos lo siguiente para esa persona utilizamos fresno regalicia palo de jilote para ella claro vamos a utilizar níspero yolo xóchil y tenemos que utilizar otra más de la candón bueno la formulación para que la persona pues tenga movimientos los recupero nuevamente fue fresno regalicia palo de jilote níspero yolo xóchil la candón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso entonces ahora vamos a utilizar los suplementos muy importante los suplementos bueno entonces sería maitake linsi son hongos maitake linsi vamos a utilizar ginseng del sur borraja y prímula fue lo siguiente maitake linsi ginseng del sur borraja y prímula de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bueno tiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo si si doctor con la señora con quien hablo a tus órdenes con la señora carmen carmen bien bien a tus órdenes adelante te escucho dime en que te ayudo le agradezco de todo corazón todo lo que hace por nosotros y le quiero pedir un favor para mi nieta mire usted ella es una niña de 15 años que en el pasado noviembre fue diagnosticada con un sarcoma en la rodilla sarcoma en la rodilla cortísimo que presentaba mi hijo se la llevó a las quimioterapias pero la bola estaba dentro y ya ahora ya resultó que está alrededor de la rodilla y en cada quimioterapia ella se debilita bastante por los vómitos y todo eso y ha bajado 10 kilos si por las secuelas perdón por las secuelas bajó de peso pues porque porque antes de eso pesaba 58 kilos y ahorita pesa 48 si bajo 10 mide 1.58 y tiene 15 años si está bien este y pues le digo a usted que se le llevó por el dolor fortísimo que presentaba claro no te preocupes le apoyamos en su tratamiento le dije a mi a mi nuera que le diera el cartílago y dice que era difícil dárselo porque vomitaba mucho pero pero si se lo pudo dar doctor este y con el favor de Dios del señor de la misericordia y el favor de usted pues este hay este si trabajamos trabajamos en ello no te preocupes con gusto la apoyamos entonces vamos a hacer la fórmula para iniciar el tratamiento anotamos utilizamos cocolmex goma de tragacanto también acitrón de chilillo sidro se llama sidro con c angélica mexicana también una más cola de zorra bueno entonces fue lo siguiente vamos anotando cocolmex goma de tragacanto acitrón de chilillo sidro angélica exacto entonces ya tenemos todas las plantas las mezclamos juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bueno ahora vamos a buscar suplementos para ella aceite de semilla de uva luego clorofila natural muy importante la clorofila lo vamos a utilizar alcarabea y vamos a utilizar bechú entonces fue lo siguiente semilla de uva aceite de clorofila natural natural alcarabea y también este bechú bueno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bueno te voy a sugerir también elixir de calanchoe ese es de apoyo elixir de calanchoe ese se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y antes de acostarse otro más ya tenemos el tratamiento completo elixir de calanchoe escribe ahí calanchoe con k para que tengamos el tratamiento completo calanchoe bueno me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jorge y van muchas gracias por tu participación gracias por la invitación nos despedimos con una frase de san francisco de asís dijo así la verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación